No, traté, traté, es que ese brasileño está jugando todas las manos, entonces yo supuse que él estaba de robo y yo he jugado muy, muy, muy tight todo el día, entonces yo dije voy a ver porque, o sea, yo no creía que él, digamos que él creía que yo soy capaz de hacer una jugada en ese momento, pero hoy tenía Jota, sí. ¿Eh? ¿Qué stack tenías vos? Ah, Jota 9, Jota 9, eh, noventa mil. Ah, eran muchos, era importante. Sí, por eso la hago, porque yo no creo que él crea que voy a, o sea, que soy capaz de hacerle esa jugada. Bueno, otra vez será. Consuelo, consuelo de padre. ¿Eh? ¿Por qué él pagó? En la puertita, ¿no, Humberto? Una lástima.